Tenemos otra, tenemos otra Vamos llegando Cuesta la caminata Acá ya estuvimos la vez pasada Así que vamos a probarla de nuevo Miren esto, insólito Recién lo digo a Nabu Nabu me pegó una llevada Miren ahí se ve clarito Pensamos que era mujer, hubo una ardilla Hace como 10 minutos que estamos buscándola Ahí tenemos un pique De Nabu y de tincho Allá A ver si se la podemos mostrar Si, allá viene Allá está Nabu ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video Otra vez Por los pagos de San Luis Vinimos a pescar unas carpas Que tienen unos colores increíbles Y después nos vamos a ver A ver si podemos agarrar alguna coia Así que acá estamos En un lugar hermoso que ahora les voy a mostrar Estoy encarnando harinado de los primos Para ver si sale alguna carpita Seguramente habrán visto el primer video De lo que fue la experiencia de pesca acá en San Luis Y fue realmente una locura Así que Ahí estamos Ahí les voy a mostrar un poquito lo que es el lugar Créanme que es un paraíso Ahí está Con líneas Con líneas M y M siempre Y bueno, miren Les voy a mostrar un poquito Miren lo que es este lugar Una belleza Ya tengo dos cañas Ya tengo dos cañas tiradas Miren lo que es Así que bueno, acá estamos Así arrancamos otra aventura En los pagos puntanos Vamos a ver que nos espera Quédense que se va a venir algo lindo lindo Ahora sí, ya tenemos todo listo Como les dije Harinado de los primos Líneas M y M Le puse un poquito también de masa para bogas Cosa Nostra Para que ligue un poquito mejor Así que bueno Nos queda esperar Disfrutar de este maravilloso lugar Hasta que se acabe la noche Y después Mañana vamos a ir a A buscar de nuevo las cob Y a ver si Si las locas Comen Tenemos una Tenemos otra, tenemos otra Tenemos otra No, no Viene para acá Viene para acá Viene para acá Ay, se fue Ay, Dios Dios Qué bronca Bueno, ya está No, no, tengo un pique y estoy de este lado Miren, miren, miren Ay, Dios Dios Miren lo que tengo que hacer Tengo que dar toda la vuelta ahí Y allá tengo las cañas Y allá tengo las cañas Dios, justo ahora pica Dios No, no lo puedo creer Que aventura Que aventura Metí el pie en el agua Pero todo sea por sacar el pique Casi Casi me mato Tengo los dos Los dos pies, papá Dios Dios Díganme que está Díganme que está Díganme que está No fue en vano la corrida Oh no Se fue ¿Por qué tengo Que tener tanta mala suerte? Dios 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 Y bueno A veces ganan ellas Esa es la linda Que a veces Nos toca a nosotros Y a veces Les toca a ellas Pero bueno Se disfruta igual Por suerte Pudieron ver el pique Aunque sea Ahora me está agarrando la noche Así que Me voy a ir a descansar A comer algo Vienen días muy agotadores De mucho Mucha Mucho desgaste Físico Pero bueno Miren donde estamos Pleno San Luis Así que ojalá que lo disfruten Mañana voy a ir a tirarle a la escoba Y a ver si Si pican Que está difícil Y si no Vamos a seguir explorando Así arrollitos y lugares lindos Que les van a encantar Así que bueno Voy a levantar las cañas Que me agarro la noche Y mañana Será un nuevo Y hermoso día Si Dios quiere Nos vemos en un ratito Miren lo que es este lugar Ahora si Como les dije Hoy nos levantamos Un nuevo día Vamos a seguir buscándola Vamos a buscar las COI Ahí están los chicos Así que bueno A caminar A subir y bajar montaña Y a rogar Que hoy se nos dé Mira que le venimos dando Y si no Bueno Vamos a ir a pescar Otras carpitas A algún otro lugar Así que Va a ser algo entretenido Quédense Que va a salir algo lindo Vamos llegando Cuesta la caminata Pero Acá ya estuvimos la vez pasada Así que vamos a probarla de nuevo Impresionante estos lugares Una locura Se parramó el compañero Está difícil No sé Pero bueno Última se nos caerá un piedrazo En la cabeza Miren lo que está Ahí terminamos de acomodar esto Y a esperar el pique nomás Espectacular Miren Ahora si Ayer estaba solo Y me acostó Pero bueno Ahora si Miren lo que es esto Ah Jeremy Way Un poroto al lado nuestro Miren esto Insólito Recién le digo Recién lo digo A Nabu Nabu me pegó Una llevada Miren esto No Yo me muero Un pejerrey No lo puedo creer No lo puedo creer Un pejerrey Con feeder Que pejerrey Más raro Por favor Ahí se los muestro Miren lo que es esto No me muero Que lindo Bueno Esto rompió la mala racha Así que Va a salir una linda foto Dejo el instagram Acá abajo Pasen a seguirme Si les va gustando el video Vayan dándole me gusta que eso me ayuda mucho y vamos a esperar a ver si sale alguna de ellas que es la que vinimos a buscar vamos a seguir se va al agua este bombón que nos dio esa alegría está cansado así que ahora se va seguimos al agua ustedes lo pueden creer otro peje más terrible pique y era otro peje menos mal que está penita agarrado y la agalla ahí se le sale ahí lo sacamos está en veda el pejerrey no se puede pescar esto no es adrede se enganchó pero bueno se va al agua hermoso de acá vamos a hacer un último en carne y como está tan complicado nos vamos a ir a pescar a un lugarcito nuevo así que quédense devolvemos esta belleza y les voy a mostrar un lugarcito nuevo miren nadie se ve clarito pensamos que era un gerbo una ardilla hace como 10 minutos que estamos buscándola y son ratas a ver si la podemos mostrar ahí se ve el ojito ahí está ahí no ahí se la mostramos ay no puedo ver ahí están ahí están oh ahí están miren eran dos a veces son ratas no son gerbos ahí están bueno ahí las vieron eh yo les digo hay algo ahí nada me está tomando el pelo ahí lo dice miren la chocita que hay ahí también terrible ahí levantamos las cañas nos vamos a probar a ver si podemos agarrar alguna carpita linda en el lugar que estuvimos ayer así que bueno vamos a comprar unos sanguchardos porque estamos muertos de hambre y bueno a darle nomás porque estamos muertos de no y 3 y y y y y y y y Ahora si, miren, tenemos todas las cañas tiradas Ayer fue que saqué una linda acá y se me escaparon dos Así que bueno, vamos a ver si se nos da, el lugar está increíble Trajimos ahí para hacer unos sanguchardos, ¿no Nau? Sí, jaboncito, queso, ayadela, ojalde, ayadela, qué mortadela, dice la Biblia Así que bueno, vamos a ver si se nos da alguna de estas lindas, lindas, de lindos colores que sacamos acá Que tienen un color hermoso Y miren, qué belleza, qué belleza del lugar Sanguchardos Y ahora sí Esperad, el pique Qué lindo ponerse el sanguchito así, ¿no? Tranca Un olorcito rico, hay de las flores acá Ahí está, ahí está, ahí pico, pico, sacala, no, sacala, sacala, sacala Se fue o pico ¿Viene? No Oh, ese saltó Bueno, ya está, capaz que enganchó la otra cosa No me fui hacia allá arriba a ver si se veía el pique Recién le pico y Nago agarró la caña Pero bueno, no se veía día Enseguidita nomás le pico a Tincho Así que empezar a comer, a asimilar el harinado de los primos Es el harinado que yo siempre elijo Cuando estoy pescando por alguna provincia Y en las pescas convencionales que hago yo Así que bueno, ya saben, queda en la descripción del video La ubicación exacta Ahora estamos en el Trapiche, San Luis Así que bueno, por si quieren venir acá en la ubicación Perdón, en la descripción del video tienen la ubicación Se las voy a dejar para que puedan llegar a este lugar y disfrutar Como nosotros Tenemos un quilombete tirado Pero bueno, nosotros siempre después que Que hacemos la pesca Juntamos todo y dejamos las cosas mejores Porque miren esto Yo no puedo entender como la gente es tan sucia En vez de cuidar esto No solamente estos lugares que son hermosos Todo Esto lo vamos a llevar para tirar Pero que gente, che, cuiden un poco Que si no cuidamos nosotros la tierra no la va a cuidar nadie Ojalá que tengamos otro pique Ahí tenemos un pique De nahu y de tincho Allá A ver si se la podemos mostrar Sí, allá viene, allá está nahu Con la caña de tincho Yo estaba en la otra punta A ver Ahí está Pero el toque Allá viene Martín le dio la caña a nahu Se la hizo correr Miren Qué lindo, che Qué lindo ¿Pelea nahu? Sí Que da calambre, ¿no? Sí Qué grande Esa cara de felicidad Sí que se puede ver Pasamos tanto Oh, sí Uh, ahí viene, ahí viene Oh Uy, qué lindo Ahí está Qué linda Está pina de un anzuelo Ahí está A ver Está como loca ¿Creés que te tenga el sol? Ahí está Miren qué linda bicho Ahí está Miren cómo tiene Qué raro Qué hermoso Bichito ¿Contento, nahu? Sí Contento, contento Hermosa, ¿no? Y pescar acá es una locura Sí Desde arriba se ven encima Sí Qué lindo Bueno A una foto y al agua Miren qué pajarito raro No se aprecia bien Pero tiene el piquito violeta Es tipo una gallareta De las calles allá Pero con pico violeta No Qué raro Tenemos otro pique Miren, miren, miren Miren cómo llevan ahí Ay, se fue Dios Me cortó todo No No No, 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 no No, no No, no No lo puedo creer No lo puedo creer Miren esto Lo que no puede pasarle a nadie Me pasa a mí No, no lo puedo creer Estoy Indignado Pero indignado en serio Lo peor Es que esa carpa Se fue con el feeder Así que en cualquier momento Ojalá Es más No sé si es la que está ahí Sí, sí, miren, miren Ahí está Está con el feeder No Ahí va No Miren, miren Me muero No la puedo creer Está por ahí Pueden creer Pobrecita Se quedó con el feeder En la boca Ojalá que la Que la podamos volver a Agarrar Ahí está Por ahí Qué bronca Qué bronca Dios ¿Vieron eso? Les juro que nunca me pasó algo así No puedo tener tanta sal Qué bronca Che Aparte me da bronca Pobrecita Porque Porque se fue con el feeder Estaba por ahí Y se metió para adentro Ni siquiera Se lo puedo sacar Me da una pena Pobrecita Me da bronca Me da pena Pero bueno Ojalá que Que la podamos pescar Mañana vamos a venir A volver a tirar acá A ver si la podemos Volver a pescar Porque quedó ahí Ah, estoy indignado Les juro No porque la perdí Sino porque se fue Con el feedercito En la boca Pero bueno Vamos a ver si Si Cómo termina esto Qué bronca Che Acá está, miren La caña Con el multi Totalmente Cortado Seguramente quedó mal atado O tiene Tenía el rotorcito ese Para el cambio fácil Vieron Así que Ya está Bueno, ahora sí La verdad que hicimos Una pesca linda Interesante Algo distinto La pasamos de maravilla ¿No, Nau? La verdad que sí Hoy estuvo Estuvo lindo el día La verdad Nos sacamos las ganas Por lo menos No nos fuimos a Patero Como nos fuimos El otro día A las COI La vimos nada más Pero bueno El lugar Hermoso Ya saben Cabañas Familia Barbero Queda acá El número Cualquier cosa Como les digo Están cerca De absolutamente todo Así que Se pueden hospedar acá Los van a atender de día Y bueno Mirá lo que es el lugar Recomendable, ¿no, Nau? Si Para más de tres personas Cama matrimonial Dos cuchetas Tele Un lindo patio Tienes una parrilla ahí No sé cómo Digo Un poneo No sé qué coche Es Todo 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 Tienes Escoba Secador ¿Qué más? Tienes plato No, la verdad que muy Muy lindo Muy acogedor Este Acá tienen La cama de dos plazas Vista para afuera Cucheta La verdad que Muy, muy, muy Así que bueno Espero que les haya gustado Seguimos en San Luis Este es el segundo video Si no vieron el anterior Pásense a verlo De acá nos vamos a ir seguramente Para Potrero de los Funes A ver si pescamos allá Después nos vamos para Mendoza Y así un montón de cosas Así que quédense en el canal Activen la campanita Denle un me gusta Que con eso me ayudan muchísimo Y me motivan a seguir generando contenido Fundamental que les den me gusta Insisto Porque eso ayuda más que mucho Y bueno Nada Les mando un abrazo grande Y nos vemos En la próxima aventura Chao